Así que prende tu chalice y no te preocupes por la polis Somos invisibles con el humo del cannabis y es así La música reggae sigue ahí, ya no hay nadie quien la pare Así que prende tu chalice y no te preocupes por la polis Porque somos invisibles e ir con el humo del cannabis Brombo mi spliff con esta reading Todos los días en conexión con los vanas Quemamos la planta, la marihuana Sentado en la playa o chilin en la maga Vigo para Rasta, vigo para el ganja fama Es un nuevo día y Rasta quiere respirar Elevado en las alturas conectar la realidad con su cultura Y con su esencia natural Alabanza al king por su generosidad, su armadura Un sacramento espiritual y aunque Babilón lo quiera No lo puede penetrar porque es muy dura Como una loca Rastaman y aunque Babilón lo quiera Y con su esencia natural Liga la y sed Es tiempo de cultivar y empezar a vivir con claridad Every people rise up Es momento de respirar y empezar por hablar con la verdad La realización, momentos pa' reflexionar Buscar en yo y yo la conexión real Es el camino hacia la espiritualidad Y si no lo saben también medicinal Pero siguen hablando de ella como enemies No saben del fruto que ha dado el king Para el bienestar y curar toda la vanity Que inunda el mundo y oprime a mi gente Liga la y sed Es tiempo de cultivar y empezar a vivir con claridad Every people rise up Es momento de respirar y empezar por hablar con la verdad Liga la y sed Es tiempo de cultivar y empezar a vivir con claridad Empezar a vivir con claridad Every people rise up Es momento de respirar y empezar por hablar con la verdad Es un nuevo día y Rasta quiere respirar Elevado en las alturas conectar la realidad Con su cultura y con su esencia natural Alabanza al king por su generosidad Su armadura, un sacramento espiritual Y aunque Babilón lo quiera no lo puede penetrar Porque es muy dura Y aunque Babilón lo quiera no Liga la y sed Es tiempo de cultivar y empezar a vivir con claridad Every people rise up Es momento de respirar y empezar por hablar con la verdad Liga la y sed Es tiempo de cultivar y empezar a vivir con claridad Every people rise up Es momento de respirar y empezar por hablar con la verdad Gracias.